Confió mucho en sus amigos, no es correcta la forma en que se está haciendo esto. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Ex asistente habla tras ser desalojado de una de las propiedades del cantante. Carlos de Regil, ex trabajador de Juan Gabriel, rompió el silencio explicando lo que sucede en las villas de Xolomado, que pertenecen al DIVO. El acto o el acuerdo ministerial. Espérame, espérame, que si tienen la orden judicial del acto y todo eso. Espérame el acuerdo. De igual manera reveló que en estas dos propiedades llevan consigo su patrimonio. Por ende, no puede ser entregado al heredero universal, Iván Aguilera. Buenas noches, mi nombre es Carlos de Regil. Nosotros trabajamos para Juan Gabriel por muchos años y estamos siendo despojados en este momento por la fuerza pública. Detalló además que se siente muy apenado con el engaño que quisieron hacerle creer. Lo que le hacen a Juan Gabriel es lo que más nos entristece, el engaño que sufre Juan Gabriel. Él no se entera, él fallece y nunca se entera. Cabe mencionar que la dueña del hotel donde estaba construida la casa que habitó Juan Gabriel en Cancún, y también sus estudios de música, acaban de denunciar al hombre que se quedó allí viviendo cuando falleció, el divo de Juárez, para echarlo de ese terreno. Se trata de André de Regil, la mano derecha de Juan Gabriel por los últimos 30 años. Nervioso y completamente fuera de sí, luego de enterarse que las autoridades lo querían en la calle junto a su mujer y sus dos hijas, de quienes especuló años atrás que eran hijas biológicas del divo de Juárez, aunque André lo desmintió. Las autoridades le explican que la casa que habita y el hotel donde vivió junto a Juan Gabriel no le pertenecen. Yo lo único que quiero es que me dejen trabajar, que México pueda conocer la casa de Juan Gabriel. Queremos que en el futuro sea el hotel vivo. Según ha podido saber la prensa, Juan Gabriel y André de Regil firmaron con la dueña del hotel un contrato para poder vivir en ese lugar, un contrato que habrían firmado con un notario presente. Alberto Aguilera, Valadez, confió en este contrato celebrado, confió mucho en sus amigos. No es correcta la forma en que se está haciendo esto, de traer a la fuerza pública y amenazarnos. Un hecho que ha hecho que ese contrato no tenga validez alguna, detalle que aprovechó la dueña para echarlo a la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!